Ya llegamos a nuestra última parte del recorrido, estamos en la parte 4, aquí iniciamos en la Plaza Tapatía, aún costando del Centro Follero, en donde ya se coloca esta área, va a ser para los niños que se quieran tatuajes luminosos, también va a haber conciertos, vean ya están ahí colocados lo que vienen siendo los escenarios, ya se están colocando también aquí pues las luces, estas son bailarinas, se alcanza a distinguir. Vamos hacia el Hospicio Cabañas, estamos en la última etapa, o sea, les estoy mostrando toda para que si no puede salir de casa, está lejos de la ciudad, pues vean cómo va a quedar, ahorita estamos viendo los preparativos, en la noche vamos a tener, este, ahora sí ya listo, pues el festival encendido, todo lo que viene siendo las luminarias, se va a ver fantástico, eh, vengas a festejar con la familia, con su pareja, a la Perla Tapatía, aquí al Centro Histórico de Guadalajara, y las estrellas ya listas para en la noche prenderlas, la fuente ya al 100, ya trabajando para pues esta noche, bueno en la tarde noche iniciamos a las 6, o sé que todavía tiene tiempo, mucho tiempo tiene de, de venir, no se lo pierda, 482 aniversarios de la Perla Tapatía, un saludo a los paisanos, si están viendo este video, díganme de dónde nos están observando paisanos, vean qué bonito nuestra ciudad, llena de fuentes, llena de gente linda, de magia, de todo, maravilloso, y nos vamos acercando al Hospicio Cabañas, ya para prácticamente dar por terminado nuestro recorrido, parte 4, aquí va a terminar, ya iniciamos en la Rotonda de los Hombres Ilustres, como les mostramos, pasamos por Catedral, seguimos hacia Plaza de Armas, continuamos en Plaza Liberación, atravesamos Plaza Liberación, a un costo, a espalda del degollado, que es Plaza Libertadores, y dirigiéndonos por el pasillo central, también por el área de los Fuentes de los Niños Miones, por cualquiera de las dos áreas, y terminar aquí, en nuestro hermoso teatro degollado, ahí está la magia, ahí está el Festival G de Luz, en todo su esplendor, esa escultura que siempre es representativa del festival, y cada año se transmite mucha seguridad, acá está otro, son múltiples escenarios, ahí, va a ser unos 10 escenarios, que chulada mi gente, que viva México, que viva el amor, y que viva la amistad, miren, nos vamos a despedir con esta hermosa toma, aquí en La Perla Tapatía, ay, 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 Festival G de Luz, desde el hermoso Guadalajara, nos despedimos con esta gran toma, compartan los videos, los esperamos, disfruten del 14 al 18, compartan, 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 eso me ayuda a mí para seguirles mostrando nuestra hermosa Perla Tapatía, gracias.